2 más 2 no son 4 y otros 2 más 2 no son 8, 2 y 2 y 2 y 2 son 22 años de la dichosa palabra en el canal 22 estamos iniciando nuestra temporada 22 soy germán ortega chávez bienvenidos a esta dichosa temporada dejo a mis compañeros que se presenten ahora que vamos a tener una secretaría de ciencia me metí a la wikipedia para buscar una entrada científica el milibar es una unidad equivalente a una milésima parte del bar un bar es igual a 10 milibares cuando acudan a un bar lleven cambio pensé que ibas a pedir revisión en el bar para ver si habíamos hecho bien las tareas del día de hoy qué ilusión verles que agradecidos estamos de volverlos a encontrar aquí en la pantalla de canal 22 y poder seguir disfrutando de estas noches sabatinas yo este año quiero empezar mis entradas con algunas recomendaciones de libros el de hoy es las palabras del ejeo es de pedro olaya que es un asturiano que se mudó a atenas hace como 30 años porque él sobre todo es helenista y ahora que se volvió a poner de moda el mundo clásico si es que alguna vez se fue de esa moda también es escritor profesor cineasta y traductor y de ese libro de palabras del ejeo son estas palabras las palabras sostienen nuestro mundo son ellas las que ordenan el caos las que conforman la memoria ellas crean el medio ellas lo abaten ellas penetran en las almas y entienden allí hogueras por eso hablar debe ser siempre aportar luz nosotros volvemos a tener estas dichosas palabras los sábados que vuelven a ser dichosas gracias a todos ustedes y aquí más que la luz que nos aportan estamos esperando a que se encienda esa lucecita de cada cámara quiero mandar muchos saludos a toda la gente que nos esperó estos meses en especial a uno muy muy especial para mí uno chiquitín que nos está viendo hoy así que titi hola aquí está mamá vete a la cama ya buenas noches bienvenidos a todos pues sí 22 años de dichosas palabras en canal 22 es una coincidencia muy bonita el tiempo decía calderón de la barca es un archivo confuso así que es difícil aquilatar lo que esos 22 años significan el 22 es un número importante 22 son los huesos que tenemos cada uno de nosotros en la cabeza y de todos esos huesos sólo hay uno movible la mandíbula que usamos aquí mucho para masticarnos la lengua española el 22 es además un número literalmente vital porque son 22 los aminoácidos de la vida hay cientos de aminoácidos en la naturaleza pero sólo 22 son indispensables para la vida los aminoácidos proteínogénicos y si uno va a la wikipedia de inmediato y busca los aminoácidos de nuestro adn va a encontrar que son sólo 20 pero qué me dicen de la celonocisteína y de la pirrolisina esta última está presente sólo en las arqueas que son un reino aparte de los procariontes y los eucariontes nosotros todos somos eucariontes aunque sospecho que ningún himno diga que somos eucariontes en cualquier caso pues me alegra muchísimo estar de vuelta aquí con ustedes con mis colegas y yo como un aglomerado de biomoléculas más o menos complejos pues simplemente quiero decirles que pues hágase su voluntad así en nuestro vigésimo segundo año al aire como en toda la vida buenas noches pues como siempre vamos a nuestra pregunta para ustedes en redes que te parece más real el pasado o el futuro que le pregunten a los budistas verdad bueno y para que vayan ahí contestándonos y tenemos aquí sus preguntas como siempre a ver quién se apunta marian fernández nos pregunta por qué se le dice violencia vicaria tiene algo que ver con el sentido religioso seguramente estarán pensando en el vicario de wakefield verdad de gold vicario en realidad si te vas al diccionario sí como sustantivo tiene totalmente el significado religioso que es el de digamos esa persona que tiene un cargo religioso para suplir a alguien que es superior en la jerarquía pues eclesiástica entonces o por falta o por ausencia por enfermedad o por lo que sea no puede ir alguien entonces va ese vicario a sustituir y a ejercer pues la tarea que va a tener en ese momento esa persona superior cuando a veces no hay una persona por ausencia por un miembro en algún lugar no lo que pasa es que ese es el religioso que como sustantivo si solamente es el religioso pero como adjetivo la palabra vicario o vicaria aparece como sinónimo de suplente representante sustituto porque porque es el que hace las veces de algo el que tiene la autoridad la facultad de representar a alguien en lugar de esa persona o sea que hay senadores vicarios sí totalmente este pero ahí es como adjetivo no entonces viene de vicario de hecho que en latín significaba ese esclavo que se compraba en lugar del otro o sea tiene que ver con un sentido imagínate un esclavo que sustituye a otro se tiene que ser ya una un rango muy muy en ese sentido hace sentido pero es muy surrealista si lo piensas así estrictamente ahora ese vicario viene de bicis que es vez o sea la de hecho en la en la en la definición viene el que hace las veces porque porque veces en en plural si uno se mete en el diccionario a ver vez en plural significa la autoridad la legalidad la autoridad y las bases de las bases de ahí viene y de hecho en la bicario hace las veces de que significa tal cual es el que hace lo que haría alguien y tú lo haces en su representación ese vicis que en realidad es un turno es una alternativa no es el que hace esa vez y que dio también como como lugar ese prefijo vice cuando hablamos del vicerector del viceministro del virrey por ejemplo no que es un acortamiento de ese consul vice consul todos estos vicis significa que son alguien visconde también es el que se está sustituyendo al conde al rector a alguien que no ha podido venir en ese momento o que no está y entonces el que es de la categoría inmediatamente inferior pues va y lo representa entonces ese vice siempre está ahí de alguna manera pues presente esas veces que es ese significado de ver en el caso de violencia vicaria que es un término que se puso un poco sobre la mesa en el 2012 a raíz de un libro que publicó una una psicoanalista clínica una forense clínica que se llama se llama sonia bacaro es argentina se instala en españa yo creo que todo este siglo lleva lleva viviendo en españa y está muy relacionado con los casos de violencia de género que también podríamos discutir aquí el término violencia de género pero en cualquier caso se utiliza así todo el mundo sabe a qué se refiere y ella a partir de un libro primero hizo uno que se llama violencia vicaria y el otro se llama golpear donde más duele y todos están relacionados de lo mismo a partir de los relatos de la gente de las mujeres que venían a su consulta o a decirle un poco lo que estaba pasando en su vida que eran mujeres separadas que temían y que tenían mucho miedo de dejar a sus hijos con sus exparejas porque aunque hubiera una orden de alejamiento aunque lo que fuera no para proteger ese a esos niños menores casi siempre pues se veía que siempre se le podía dar una custodia una visita temporal a una persona aparentemente violenta o que se había demostrado que era violenta y que podía ejercer violencia sobre esos menores entonces se dio cuenta de que esa violencia desplazada creo que la llamaba ella la empezó a llamar vicaria porque porque en realidad es alguien que te hace daño a ti a través de otra persona y en el caso de la violencia de género es te voy a hacer daño a ti pero como sé que donde más te dueles con tus hijos pues le voy a fastidiar a ellos y ya tengo así a dos víctimas porque los menores que pero entonces es como en las películas cuando alguien agarra uno de ahí de rehén y le dice mira este si no bajar la pistola voy a matar a tu hijo a tu mujer a esta persona que te interesa mucho y el otro que estaba dispuesto a dar su vida a la hora de pelear en un tú por tú cuando agarran a otro como que esto es ficción claro estoy exagerando un poco pero para poner un ejemplo así como que ya no sé se entregan es como no ya a esa persona no le hagas daño porque esa persona si me va a doler si le pasa algo a mí no como que tiene que ver más con una conciencia con un dolor que te que te produce la responsabilidad de que alguien haya sufrido por tu culpa entonces en el caso de una pareja que se se separa o si prácticamente están separados siempre la manera de hacer daño es o violentando a los hijos o insultándolos humillándolos y en el peor de los casos este pues asesinando la obra se podría decir así de desde el punto de vista de una tradición de un personaje tan importante como medea pues medea mata a sus hijos claro para dañar a jazón sí 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 es porque es lo absurdo que son una película mexicana basada en ese mito muy claro no me acuerdo el nombre pero fue muy el espanto de porque un caso real en méxico entonces esto la violencia vicaria es esa que se ejerce a un tercero para dañar a digamos que ver con rehenes es tu ejemplo que es además algo muy presente porque todos vemos este cine antes que leer bueno no todos pero si es algo que se te queda como más en la retina en el alma eso sería una violencia vicaria aunque ahora está mucho más visibilizada por nombrarse porque a mí me parece que en todos estos temas lo importante es darle una terminología concreta primero porque las leyes cambian la protección cambia la responsabilidad del estado cambia antes el estado era si había una orden alejamiento pero yo que no y ahora digamos que ya tú le puedes demandar al estado por no haber protegido a un menor cuando tú ya tenías los antecedentes entonces ese tipo de terminología que le damos a algo a una situación que está ocurriendo aunque haya sido desde toda la vida digamos que permite cambiar las leyes permite visibilizar lo permite ecos mediáticos permite que la gente esté más concienciada y sepa cómo demandarlo entonces sí el ahí sí para que veas el vocabulario creo que sí ejerce una consecuencia es muy curioso como hay ciertas palabras como vicario que es una palabra muy bonita pero lo que designa quién sabe que tanto lo sea sí cuando alguien sorprende a su mujer con su amante el amante se defiende diciendo que es nada más vicario sólo para aclarar también en el sentido religioso pues el vicario más famoso es el propio papa claro el papa de dios de cristo el vicario de cristo claro y aquí lo suplente en la tierra es el suplente de dios en la tierra es el representante solamente aquí sí hay que recordar que en todas las religiones hay una hay una característica común que es que los dioses nunca hablan sólo hablan los sacerdotes sólo hablan los vicarios nada más lo apuntó en árabe naipe naipe se decía el naipe verdadero que sobrevive es el el loco del tarot el joker porque es el que sustituye a las otras cartas la dichosa palabra del día de hoy está buena la dichosa palabra unidad táctica del antiguo ejército de macedonia formada por 16 filas de 16 hombres sucesión ordenada de elementos lingüísticos palabra o palabras articuladas en torno a un núcleo ejerciendo una función sintáctica para los que contesten tenemos eduardo tenemos de bárbara jacobs tenemos de un recuento reencuentro insospechado me sacó de onda la cuestión de la doble de reencuentro esta es una publicación de la universidad iberoamericana el colegio nacional la universidad jesuita de guadalajara es una coproducción para emplear términos gratos a laura que acaba de utilizar ejemplos cinematográficos y con dibujos de vicente rojo ahora si no me pueden criticar esto el último libro de corán petrovic es papel con sello de agua porque porque ahora en petrovic que murió este año en enero para que nosotros no estábamos al aire y entonces no habíamos podido dar la noticia pero este papel con sello de agua publicado con un sexto piso que de hecho es una editorial que si no tiene todos sus libros en español este lo tiene la mayoría de hecho es el primer el primer brazo lo llaman de una de una serie está por salir el segundo que se llama y con ostacio del mundo conocido así que no es el último es el último de uno es el último que escribió en vida y que se ha publicado este en el 2023 pero está a punto de publicarse ese segundo libro de esta de esta serie y este tiene que ver con amalfi el siglo 15 de una congregación que se jactaba de ser la que hacía el papel más fino de toda europa pero con la condición de que ellos elegían que se iba a publicar y a escribir en ese papel tan delicado entonces hay una reina que se dedica a hacer un todo un emprende una travesía una comitiva para poder lograr ese papel y convencer a esta congregación a que le vendan ese papel para escribir una carta de amor hay que bonito y también tenemos ejemplares de esta novela que llega con las mejores recomendaciones anoxia anoxia es la falta de oxígeno de miguel ángel hernández un escritor murciano como todos sabemos a los murcianos sólo les cambia hacer una bucal y ya son marcianos bueno es una cortesía de anagrama e insisto llega con las mejores recomendaciones anoxia vamos vamos a un corte y ahora regresamos bueno pues estamos aquí en la dichosa palabra qué tal les parece nuestra nueva escenografía nosotros nos sentimos muy respaldados nos sentimos como estrenando traje nuevo y eso es muy bonito la pregunta que hicimos en redes que te parece más real el pasado o el futuro y por qué decía porque así es como preguntan las mises como tiene que ser dice gilberto vázquez el pasado porque guarda uno imágenes sonidos y hasta aromas que se fijan en la memoria del futuro en cambio se imagina de distintas formas cada vez claro alguien imaginando el futuro que está deprimido no se imagina sonidos imágenes aromas etcétera no juan campos dice lo más real es el ahora el pasado nos dio experiencias y el futuro proyecciones y expectativas está muy buena la respuesta pero pero la hora no dura nada el ahora ya pasó siempre o dura siempre permanentemente es un presente permanente el mañana decían es lo que siempre esperamos pero nunca llega y el antefuturo es tú qué dirías que es el pasado del futuro más real yo creo que es más real el futuro porque el pasado es puro invento puro invento de los historiadores no y de las parejas pregúntale a alguien oye por qué tronamos después de tres años y vas a ver que su versión no tiene nada que ver con el futuro promisorio que uno anhela para sí mismo y dice aurelio jiménez el pasado porque consta de lo sucedido el futuro es incierto como dijera josemilio pacheco vamos con otra otra pregunta para las que ustedes están mandando no sé esta la manda nidia ribera qué tal nidia muchas gracias por su pregunta hablen sobre el jardín de las espérides ah pues espérides con h con h ahorita que estamos empezando temporada una imagen clásica por supuesto del paraíso no es uno una de las imágenes que que el mundo griego y luego el latino también tenía tenía del paraíso no como los campos elicios ahora pero particularmente las espérides no el jardín de las espérides pues es un lugar siempre al poniente siempre es un lugar al poniente los escritores griegos debatían al principio en las épocas más antiguas que por dónde estaba y algunos decían pues que estaría en italia no pero a medida que fueron conociendo más mundo los griegos fueron echando el jardín de las espérides más al final no al final donde se ponía el sol no y pues básicamente en la en este como se llama ya en la época romana pues se pensaba que el jardín de las espérides había estado o tenía que estar más o menos en marruecos más o menos en marruecos claro que algunos decían que estaba en libia no en el lago tritónis etcétera no y la referencia a ese paraíso a ese jardín más ocurrida está en el onceavo trabajo de hércules no el onceavo trabajo que recuerden que el visteo el rey le mandó diez trabajos y luego cuando los hizo ya el rey no le valió dos de aumento no le valió 12 tú le dijo tienes que echarte otros dos trabajitos y el onceavo o sea que hércules trabajó 12 veces 12 veces y 12 veces o sea que tampoco son tantas veces bueno no te ha dicho en cuánto tiempo tampoco y de qué se trataba el encarguito podía ser largo que por cierto tiene que ver con las estaciones del año eso es lo que simbólicamente se cree estamos hablando de un lenguaje por supuesto simbólico de un lenguaje simbólico el jardín de las pérides se supone que estaba en las en la orilla de la cordillera de atlas que está ahí y muy cerca del mar o que era una isla no porque era una isla también muchos dicen que era una isla el chiste eran hijas de atlas según las propias espérides según algunas versiones eran hijas de atlas exacto que como dices otros dicen que era de forsis y seto otras que eran hijas de la noche pero en fin las espérides eran tres se discuten mucho sus nombres pero normalmente egle, eritia y espéride ahora siempre eran tres y cuidaban un árbol que le regaló Gea la diosa tierra se la regaló a Hera el día de su boda con Zeus la gran madre de los dioses se recibió de regalo de la diosa tierra este árbol un árbol de manzanas que lo sembró ahí en el jardín de las espérides ahora era un árbol de manzanas de oro de manzanas de oro que estaban relacionadas con la inmortalidad y que Hércules tenía que robar pero además el árbol estaba cuidado por un dragón para que las espérides no regalaran las manzanas a quien no debiera entonces ahora el dragón era un dragón que incluso discuten que era más bien hembra y que tenía también un montonal de cabezas el dragón pero nos encontramos otra vez esta idea de que vamos a encontrar en la mitología celta también de la isla de las manzanas que estaba también al poniente o la idea en la mitología india de Hambu que era también un paraíso en una isla al poniente y que tiene que ver con que el poniente está relacionado con la muerte pero también es el punto donde se siembra se siembra la muerte entrar en la tierra para que vuelva a salir la vida posteriormente las tres espérides tenían tres colores verde, amarillo y rojo que muchos dicen que tiene que ver con la maduración de una manzana verde, amarillo, rojo, verde como este color verde de la manzana ya que maduremos vas a ver cómo se va a poner se va a poner coloradito por ahí de noviembre pero tiene que ver también con el simbolismo de la manzana como totalidad y el simbolismo europeo de la manzana como la fruta, la fruta de la muerte de la muerte y de la resurrección hay una onda espéride tiene que ver con vespertino claro, totalmente es la misma raíz con vespertino y probablemente incluso con la raíz de oeste oeste, sí, claro esa no es segura pero algunos especulan que pueda ser la raíz de oeste claro, de oeste que oeste también quiere decir caer y solo sobre lo que mencionabas de ese simbolismo de la muerte también recordar que los propios templos prehispánicos las pirámides estaban orientadas siempre hacia el occidente hacia el oeste por eso yo me imagino que por la misma razón porque es el momento donde el sol muere muere y renace y que en el horizonte también en el momento que se mete el sol rojo era como cortar la manzana la manzana ahora lo chistoso es que en muchísimas mitologías en la mitología germánica en la mitología celta en la mitología india en la mitología babilónica siria hay un paraíso con un árbol con una serpiente dragón y con con una fruta con una fruta que podía ser la liguera en la biblia no se dice que sean manzanas pero todos asociamos que en la biblia el árbol del bien y el mal es una biblia pero eso si está escrito o no en la biblia no hay manzanas no hay manzanas pero en esa época no había manzanas en el medio oriente había higueras entonces ahorita lo que no hay es cilantro porque en la lo que se dice en el génesis es que cuando descubren a Dan y Eva sí, sí ella se cubre con una hoja con una hoja de higuera entonces por eso se cree que puede ser la higuera pero no se aclara nada más no, no se aclara ahora en otras mitologías aparece que la diosa tiene una tres formas joven madre y anciana y que ellas le entregan al héroe o al hombre la vida a través de un fruto de un fruto y muchos dicen que el ícono por el que se creó esto de los trabajos de Hércules era realmente una confusión como el del juicio de París en que realmente la triple diosa madre que ella era también un árbol le daba al hombre le daba al hombre la vida y la resurrección a través de un fruto sagrado y que el espíritu la energía del mundo pues está representada por la serpiente pero eso lo encontramos en muchas mitologías es el mismo solo volviendo a la etimología también es la etimología de Venus de la palabra de la diosa Venus y de Venus que está también relacionada con todas que claro Esperus Esperus en la mitología griega es un personaje que está relacionado con Venus porque en el momento que cae el sol salía Venus de la tarde o Venus de la mañana y como curiosidad biológica recordar que el manzano es un pariente muy cercano de la rosa exactamente de los rosales y que la manzana la cortaban así los griegos y los celtas para ver el pentáculo que también era un símbolo de la de la gran diosa así que ahora le hacen así vamos a decir la dichosa palabra que está bastante interesante yo ya vi la respuesta pero ya se me olvido unidad táctica del antiguo ejército de Macedonia formada por 16 filas de 16 hombres sucesión ordenada de elementos lingüísticos palabra o palabras articuladas en torno a un núcleo ejerciendo una función sintáctica tenemos tenemos ni más ni menos que de Zenia Jevenes Escardó que es doctora en filosofía por la UNAM y doctora también en ciencias y antropología por la UAM de donde es profesora de ambos según yo tenemos hechos de tiempo de editorial Herder hechos de tiempo bueno pues hoy que estamos hablando tanto del pasado y del futuro y del presente acá tienen mucho de esa relación de cómo la memoria puede ser traumática y de cómo los tiempos de uno mismo tienen que ver también con los tiempos de lo que nos rodea y de nuestro entorno una lectura desde luego para reflexionar y para comentar que padre hipogrifo violento que corriste parejas con el viento dice Calderón de la Barca pero no vamos a regalar un libro de Calderón de la Barca sino este de hipodrilo y cocopótamo por eso me recordó al hipogrifo ¿verdad? son animales digamos compuestos no sé si valga la expresión está escrito e ilustrado por Alonso Núñez y es una cortesía de Sidney burlarse de alguien es fácil pero ponerse en su lugar no dos amigos hipopótamo y cocodrilo hipopótamo y cocodrilo están a punto de descubrirlo muy bonito el libro y aquí tienen un libro que realmente se antoja de este médico y escritor mexicano pero ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos más allá del cuerpo editorial grano de sal y nada más para que vean más allá del cuerpo ensayos en torno a la corporeidad habla por ejemplo de la nariz la nariz de los efluvios del cuerpo de la conexión de la nariz con el cerebro habla del gran cuadro de año lo broncino y el precio del pecado también habla de la calvicie de la muerte y de nuestros problemas con la comida nuestro amor y odio a la comida muy interesantes ensayos de el doctor Francisco González Cruz es uno de nuestros grandes grandes ensayistas además de que ensaya les salen bien sus ensayos es una mezcla de ciencia con los clásicos tiene muy buenas lecturas nos vamos a ir a un corte ahorita venimos vamos al jardín de las esperidades esperen este proyecto se llama el gato lector nace en 2019 como un círculo de lectura y no es sino hasta el año pasado en pleno 2023 inicios de 2023 que el gato vuelve a arañar los cajones y esta vez regresa pero no solo como un círculo de lectura regresa queriendo tener un mayor alcance regresa queriendo ser una librería regresa queriendo ser un círculo de lectura y es conforme a la marcha entonces empezamos a ver estos huequitos aquí en nuestra comunidad donde no hay actividades para niños entonces viene a ser también cuentacuentos la venta de los libros en nuestro triciclo porque no hay muchas librerías de este lado entonces empezamos a salir a las calles a vender libros de segunda mano libros nuevos libros para todas las edades y pues quien venga de este lado quien venga a conocer al gato lector se va a llevar una agradable visita a un lugar muy acogedor que preparamos con mucho mucho cariño para que sientas que llegas a un lugar a tu casa prácticamente puedes venir aquí agarrar un libro sentarte a leerlo aquí sin ningún problema puedes venir a algún círculo de lectura aquí en la librería o también a los otros círculos de lectura que tenemos en cafés en clavería o incluso en lindavista este gran proyecto del gato lector es eso es un espacio para todos los lectores para aquellos que se emocionan cuando leen un libro se lo están contando al de al lado y no encuentran esa reacción aquí es un hecho que llegas a una comunidad que te acoge que se emociona con el libro que hay polémica con el libro que hay veces hasta nos tocan esas fibras más sensibles con el libro y este es tu lugar hola soy María Teresa Morales Martínez soy el gato lector y te invito a que nos visites en la calle Venecia número 15 Colonia San Álvaro Alcaldías Capozalco en la Ciudad de México aprovecho para enviar un fuerte y cálido abrazo a nuestros amigos de la dichosa palabra por sus 22 años en Canal 22 que sean estos y muchos más pues muchísimas gracias María Teresa y nos da muchísimo gusto que el gato volador sea convertido en gato lector que es desde luego mucho más seguramente productivo y este aleccionador ¿por qué no? nosotros empezamos aquí nuestro segundo tiempo podríamos decir volviendo a esa alusión que hacía Eduardo Casar fuera del aire de que este verde parece pasto y como andamos muy futboleros en este mes pues ahí les va el segundo tiempo y nosotros andábamos muy nerviosos y parece que ya se nos está un poco soltando ahí por lo menos la lengua hablando de pasado y de futuro que pues es casi el tema del día de hoy yo quiero mandar un saludo hoy muy especial a dos personas que han sido parte de esta familia dichosa durante todo este tiempo a Raúl Maldonado y Ángeles Luna que seguramente nos estén viendo ahí al otro lado de la pantalla y aquí tenemos casa llena chicos parecía que no pero después de la pandemia que habíamos tenido aquí un vacío vuelve Lumpina están aquí ni más ni menos que Matías y Lili están pues toda la gente nueva que está aquí formando parte de Canal 22 porque hacía muchos meses que no veníamos a este foro y que nos da mucho gusto ver a Toño a Toño a Mauricio a Alfonso a Cristian a Adriana a Arturo por supuesto y a toda la gente que está en cabina que ahora mismo no puedo nombrar porque no los tengo presentes pero muchísimas gracias por seguir con nosotros y gracias por todas sus preguntas por favor empiecen a mandarlas desde ya porque necesitamos alimentar este programa como lo hizo Josué Martínez que me hace mucha gracia como lo dices dan muchas explicaciones pero de dónde viene la palabra explicación ándale explícanos pues después de 22 años por fin nos preguntan eso 22 años dando explicaciones y nunca hemos explicado qué hacemos es que se necesitaba que él la preguntara pues sí pero se tarda todos somos en dispensar la especificidad de la explicación eso era para el programa uno de la primera temporada es complicado es complicado porque efectivamente las palabras todas estas se relacionan es decir a ver explicación viene de latín prácticamente copiado ¿no? explicatio explicatio explicare y viene de un prefijo por el que siento una gran debilidad que es el prefijo ex no siento debilidad por mis ex sino por el prefijo ex si agua no es lo mismo en absoluto este y la palabra plegare que es pues plegar doblar una explicación el prefijo ex lo que significa normalmente es un movimiento de algo interior hacia afuera algo que está hacia afuera que ya está más allá entonces digamos no sé educar pues es conducir hacia afuera de uno mismo excelencia es algo que está más allá de lo que está alto excelencia viene de de celsius de los grados celsius el señor celsius el científico sueco del siglo XVIII o sea su apellido celsius significa elevado y entonces lo excelente es lo que está incluso arriba de lo elevado que de hecho está en el lema olímpico también está ahora que estamos también en verano olímpico cuando dice más alto más fuerte más eso es lo que como dicen actualmente muchos chavos no es lo que sigue es lo que sigue es lo que sigue de elevado eso es lo excelente pero viene de celsius que es curioso de nuestros grados bueno ya creo que ahora son centígrados pero en mi época eran celsius y otras muchas palabras que tienen que comienzan con ese prefijo entonces esto lo que significa es que muchas veces la realidad parece estar como es como plegada miren voy a complejizar porque complejo es justamente lo contrario o sea complejo es lo que está completamente plegado entonces aquí estoy complejizando mis apuntes y aquí al desdoblarlos entonces puedo explicarlo se vuelven más transparentes como muy buena muy buena explicación el desenrollar exacto como el papel el papel del sanitario está plegado y luego lo vas desplegando que cuando lo desdoblar lo estás explicando lo vas explicando cuántas imágenes están dando hoy es que todo el tiempo lo que tenemos en la cabeza es un amasijo una amalgama sin forma y para explicarlo hay que desplegarlo acuérdense todos los libros aunque sean libros de ficción son explicaciones son explicaciones de algo que no tiene forma en la cabeza del escritor y que tiene que hacer ese fideo que son una palabra tras otra como en la dichosa palabra de esta noche una secuencia sintáctica que no está en tu cabeza normalmente que solo explicándotela cobra esa forma que es comprensible para los demás porque muchas veces lo que nos pasa y cuando no logramos explicar algo justamente es esa desesperación de no darle forma a las cosas y entonces esa cosa informe es incomunicable la comunicación está hecha de ese insisto de ese ese orden de poner una cosita tras otra pero en nuestra cabeza es completamente confuso incluso bueno hay un sinónimo más o menos que es la cuestión de explicar y explícito es decir lo que está implícito porque aquí está en el famoso mare magnum que acabas de hacer y la hoja que doblaste que impidió que leyéramos las letras porque las ocultó las hizo esotéricas aquí está complejo inexplicable ya las exoterizaste y entonces ya se ve hay una dialéctica muy bonita también entre comprensión y explicación es decir nosotros leemos un libro y vamos leyendo un libro de lo que sea de historia o de no sé de filosofía ya ven que siempre nos ponemos a leer libros de filosofía siempre todos los días y entonces la cuestión es ya lo leíste sí a ver explícamelo ahí hay un problema porque en el momento que explicamos tenemos que usar palabras nuestras y ahí es cuando realmente aprendemos por eso los maestros los maestros son en realidad unos verdaderos abusadores porque les están pagando por aprender claro porque cuando tú explicas algo realmente te das cuenta de qué es lo que sí sabes y qué es lo que no y tú tienes siempre la sensación como dice Pablo lo ordenas tienes la sensación de comprensión todo el tiempo porque vamos entendiendo pero a ver explícalo ahora está par de lo que dice Eduardo de la diferencia entre lo discursivo de la explicación lo discursivo en cambio la comprensión es hacia adentro pero la comprensión es engañosa porque cuando lees un libro de ciencia a mí me pasa que creo entenderlo cuando lo estoy leyendo pero si después me dices a ver de qué se trata ya no logro explicarlo porque no tengo la capacidad o la preparación o la capacidad para hacerlo lo que no tienes es el recuerdo de todas las palabras y ahí es donde nos falta eso relacionado con lo que dijo Eduardo que siempre se ha dicho si quieres realmente aprender algo enséñalo o sea explícalo háblalo explícalo eso es lo difícil yo no sé si les voy a hacer más bolas o les voy a explicar y desenredar pero ahí les va la definición de esta noche para la dichosa palabra unidad táctica del antiguo ejército de Macedonia formada por 16 filas de 16 hombres sucesión ordenada de elementos lingüísticos también es una palabra o palabras articuladas en torno a un núcleo ejerciendo una función sintáctica esperemos haber desdoblado todo para llevarse estos libros pues tenemos un libro que se me antoja mucho porque la selección y el prólogo son de Javier García Galeano a quien le me un saludo de E.T.A. Hoffman cuentos fantásticos un escritor que tiene pues además una serie de repercusiones musicales también de la mayor importancia esta es una cortesía de Lector que padre que por eso se él adoptó el nombre Amadeus por su admiración a Mozart por su música y bueno tenemos para ustedes estas conversaciones con Teodoro González de León del Colegio de México la arquitectura el arte y la ciudad unas entrevistas de Felipe Leal Felipe Leal ex director de la Escuela de Arquitectura y de Teodoro González de León uno de los grandes arquitectos recientemente fallecidos que ha tenido un gran impacto en la arquitectura mexicana para ustedes esos libros son grandes libros para precisamente la cuestión de la explicación porque ahí sabes que te van a contar muy tratando de aclarar las cosas y eso es muy padre un saludo a Felipe Leal que es un gran artista como arquitecto compañero mío de preparatoria esa que uno es un artista amigo y compañero y es leal ha hecho obras es leal es leal sigue siendo amigo de él compañero de hecho y ahora preside el seminario de cultura mexicana y tenemos de Luis Antonio Rincón escritor y estudioso y comunicador de Chapaneco Ictan el Mago es un texto de publicado por Edel Vives pues ahí tienen algunos de los libros de esta noche y así que escriban comuníquense con nosotros con todas las vías que tenemos abiertas para ustedes creo que los teléfonos ya no sirven pero lo demás sí así que comuníquense nosotros nos vamos rápido a un corte y volvemos enseguida continuamos aquí en la dichosa palabra nos han dicho que estamos demasiado verdes después de 22 años ¿por qué será? no sé prometemos madurar no vamos a madurar en este bloque ya no ya no ya no llegamos en esta temporada bueno vámonos con más preguntas de nuestro culto público como esta que nos hace Eduardo Torres no sé por qué me suena a alguien importante del interior de la República Mexicana hablen sobre la mirada oblicua de Armando Pereira la mirada oblicua de Armando Pereira es el último libro de Armando Armando fue un amigo mío un gran escritor para mí un gran investigador y su último libro lo alcanzó a ver se llama La mirada oblicua que es un libro muy curioso porque es un libro sobre la narrativa de Juan García Ponce pero está muy bien escrito Pereira era un gran escritor Pereira era de origen guatemalteco fue el primer amigo que conocí en la facultad cuando entré fue el que me preguntó a mí oye y tú que escribes y yo pues no escribía nada entonces para entrar al club al club de la serpiente al club de Toby con Lulú incluida lo que hice fue escribir mi primer poema entonces yo a él lo siento muy responsable de haberme tu vocación obligado no mi vocación de mi juego favorito mi hobby mi hobby es escribir poemas así como Biden juega golf yo escribo poemas ya me están saliendo como los de Biden y bueno Pereira escribe este libro sobre la narrativa de Juan García Ponce yo a Juan García Ponce no lo conozco bien y va contando todos los muchos cuentos y novelas de Juan García Ponce pero además va haciendo una cosa muy interesante que va poniendo inserts autobiográfico autobiográficos de él y entonces como no es un libro de un tipo de crítica literaria muy formal sino más bien de contenidos tú vas se mete con muchos temas de orden psicoanalítico con muchos temas de orden del lenguaje porque Pereira fue un magnífico estudioso del psicoanálisis y luego de autores que usan ese fondo como no sé como Guattari y Deleuze y entonces yo dije ah caray esto que estoy leyendo es una novela prescindí de que de Juan García Ponce fuera un personaje real y pensé qué tal y qué tal si para mí yo pienso que Juan García Ponce no es un referente real y lo leí como una novela y la redacción de Pereira es muy buena Pereira era un muy buen narrador con una impecable redacción tiene una novela Amanecer en el desierto tiene un libro de cuentos que se llama El ruido del mar tiene más cosas al principio sobre la revolución también no tiene una no no tiene sobre la revolución tiene sobre la narrativa de la revolución cubana cubana y es y es de la narrativa de la revolución cubana de los cubanos que se quedaron en Cuba es decir no de los cubanos del exilio que son muy famosos como no sé Severo Sarduy y de García Lorca también pasó también por un recorrido por allá lo que pasa es que él tenía y vivió en España también y hace una cuestión comparando algunos escritores que se quedaron en España con otros que se fueron y entonces se mete también en un librín sobre la guerra civil española él tiene uno muy bueno que es la concepción literaria de Mario Vargas Llosa que es donde ve que la concepción literaria de Mario Vargas Llosa es realmente un planteamiento freudiano sobre la literatura y tiene otro que se llama Deseo y Escritura que es sobre los cuentos de Cortázar mucho análisis mucho análisis literario pone a la escritura como protagonista en varios de sus ensayos yo lo admiro yo lo admiro mucho como ensayista pero el problema que tuvo es que se murió el 13 de diciembre y pues ahí son las posadas es así nosotros no estábamos al aire no hubo una repercusión de la muerte de Armando y yo por cierto traigo puesto unos zapatos que me heredó porque Claudia Albarrán su esposa me dijo mira ahí está la ropa ahí tiene su homenaje Claudia Albarrán estuvo con nosotros en la barra de la barra Claudia Albarrán sí y con Claudia Albarrán por cierto hizo un texto que a mí se me hace magnífico que es el diccionario de literatura mexicana del siglo XX que no es un diccionario de autores como hay el diccionario de autores de mexicanos etcétera hay como tres diccionarios el más famoso es el del centro de estudios literarios del instituto de investigaciones filológicas pero este lo hizo con Angélica Valero con Antonio Rosado y con Claudia Albarrán y es sobre el medio literario mexicano o sea cuáles son las entradas si no son los autores cuáles son las entradas Editorial siglo XXI Editorial era Colegio Nacional Facultad de Filosofía y Letras el suplemento cultural de uno más uno no son autores sino es el medio literario mexicano perdón creo que ya vamos si nos tenemos que ir sobre García Ponce a mi me habría gustado decir muchas cosas que ya no pudimos decir solamente voy a decir esto que hay que decirle Eduardo Torres que nos mande una pregunta sobre García Ponce ándale entonces no voy a decir está bonita la palabra para García Ponce para oblicuo porque en realidad la literatura es una mirada hay otras respuestas de la pregunta de la tarde obviamente no hay respuestas correctas o incorrectas pues cada quien puede opinar lo que guste sobre el pasado y el presente pero muchas gracias por este ejercicio de imaginación y de pensamiento que hicieron muchos de ustedes creo que ya no me da tiempo de leer sus respuestas ¿verdad? espero allá arriba que me digan que si da tiempo entonces dice Lux en Tenebris Lucet que vaya el nombre así firme o Lucet no sé cómo se diga el pasado me parece más real sin embargo me agrada mucho más pensar en el futuro porque me permite soñar y ver cómo hacer realidad los sueños 80 Armal dice el futuro porque creo que puedo crearlo a mis intereses y deseos y el pasado he tratado de olvidar tanto del que no sé si en verdad que es así que ya no sé si en verdad existió ¿qué les parece más real el pasado o el futuro? cada quien piénselo en su casa vámonos con la dichosa palabra de esta noche unidad táctica del antiguo ejército de Macedonia que es la que usó Alejandro Magno para darle en la torre a todos los que se le pusieron enfrente en todo el mundo en el imperio casi todo el mundo conocido de esa de esa de esa de esa de esa definición formada por 16 filas de 16 hombres sucesión ordenada de elementos lingüísticos definir la propia palabra sintagma es un problema la palabra es complejo porque significa muchas cosas la palabra es entonces sintagma sintagma pero es difícil definir lo que es ahí hice mi mejor esfuerzo esas tres definiciones estuvieron bien bueno pero es bonito que venga de esa formación de Alejandro Magno de esa formación viene aquí viene por acá muchas gracias a Lupina que nos trajo flores empezamos la temporada con flores esto hacía mucho que no pasaba Lupina Becerra muchas gracias gracias a todos por estos por acompañarnos durante 22 años muchísimas gracias a nuestro público y a todos los funcionarios que han palomeado el presupuesto para que sigamos al aire muchísimas gracias a todos los que han contribuido para que este programa siga al aire a lo largo de estos 22 años staff muchísimas personas muchísimas gente de aquí de Canal 22 y sobre todo ustedes nuestro culto público por continuar viéndonos muchas gracias y felicidades chicos felicidades muchas gracias a ustedes sobre todo hay tenemos paleros como una música música ¡Gracias! ¡Gracias!